¿Cómo se va a ir? Un ambiente frío y es que el factor viento, la humedad, hacen que la sensación térmica se dé una temperatura más baja a lo que realmente se está registrando. Tenemos al momento 12 a 13 grados en la ciudad. Sí es un valor bajo, pero con este suetercito es suficiente, aunque por la tarde justamente no va a incrementar mucho la temperatura. Se mantiene la humedad en la ciudad y sobre todo la probabilidad de precipitación. Lili, todavía no me laves la ropa ni el coche. Sí, yo sé que ya desde la semana pasada que no puedes hacerlo, pero es que seguimos con la probabilidad de precipitación. Seguimos con chubascos esta tarde por la noche, la inestabilidad latente. Y es importante tener cuidado al momento de salir de casa a cargar el paraguas, tomarlo en cuenta en nuestras actividades, en nuestros planes. Incluso les adelanto que de aquí hasta el viernes, incluso hasta el sábado, se mantiene la probabilidad de lluvia. Irá disminuyendo la probabilidad, sí, pero se va a mantener este porcentaje entre un 40, 50 por ciento. Hablando de la probabilidad de lluvia en el centro del país, también la humedad, la nubosidad va a mantenerse con nosotros. Y hay que considerarlo sin lugar a dudas. Esta precipitación es bienvenida y es que ya habían sido muchos meses donde la lluvia no era relevante en la mayor parte de la república. Y al menos en el centro se empieza a manifestar. Esta tarde, 23 grados como máxima, el ambiente será templado, el cielo mayormente nublado, chubasco y tormenta eléctrica ocasional. Seguimos con la probabilidad de lluvia esta noche, 16 grados, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica. Más de esta precipitación para el día de mañana. Este jueves será muy similar al día de hoy. Mínima de 11, máxima de 24 grados, mayormente nublado, tormenta eléctrica. El viernes, medio nublado y algunos chubascos arrancando el fin de semana, 26 grados de máxima. El sábado, día del niño, de la niña, tiene planes para festejar a los pequeñitos del hogar. Algunos chubascos van a mantenerse, el cielo medio nublado. Mínima de 10, máxima de 27 grados. La temperatura aumenta. Y la buena noticia es que si tiene algunos planes durante esta próxima jornada, pues ya la probabilidad de precipitación es con un porcentaje más bajo, algún chubasco, pero de corta duración. Hoy en el Estado de México también con la probabilidad de lluvia, también con nubosidad densa, mayormente nublado en Ecatepec, en Texcoco, en Esa, en Chalco, en Atizapán, Planepantla, en Aucalpan. Mayormente nublado, lluvia, tormenta eléctrica, la máxima desde los 22 hasta los 25 grados, con un ambiente de fresco a templado. En Puebla, mínima de 10, máxima de 23, mayormente nublado, chubascos, tormenta eléctrica ocasional. Hasta aquí mi reporte, Ana Laura, regresamos contigo del otro lado del estudio. Bueno, pues sin lavar ropa, coche, ni nada, que esté al aire libre, porque si no, se nos puede mojar. Bueno, muchísimas gracias mi querida Pamela, nos vemos más adelante. Hasta más adelante, Ana Laura, buenos días. Buen día.